América sigue lidiando con el coronavirus tras ocho meses de haberse detectado el primer caso de contagio, pero con realidades dispares. Mientras en Cuba se reabre su principal aeropuerto, el de la Habana, el estado de Nueva York se ha visto obligado a imponer nuevas restricciones y en Brasil se teme que haya problemas en la frontera con Venezuela cuando por fin cuenten con la vacuna contra el COVID-19. El continente americano sumó 21,8 millones de casos este miércoles cuando los positivos globales llegaron a 50,8 millones según la Organización Mundial de la Salud. Catorce mineros atrapados por un derrumbe en una mina subterránea de oro en el norte de Colombia fueron rescatados sanos y salvos tras varias horas de trabajo de los organismos de socorro, informó el miércoles el presidente Iván Duque y la Agencia Nacional de Minería. La emergencia se registró en horas de la mañana en zona rural del municipio de Barranco de Loba, en el departamento de Bolívar, 430 kilómetros al norte de Bogotá. Brasil exportó 4,1 millones de sacos de café en octubre, incluyendo la variedad verde, instantáneo y tostado, un 11,5% más que en el mismo periodo del año pasado y un récord histórico para el mes según el grupo comercial C-Café. Los envíos de café verde alcanzaron los 3,8 millones de sacos, un aumento del 14,4% ante octubre del año pasado.